¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Fuentes Reyes y bueno, pues estamos aquí en un programa muy especial de Área 51, La Otra Realidad. Muy buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Héctor, pues estamos aquí de nuevo en este su programa, como ya lo comentó Héctor, con otras sorpresas más y pues antes que nada no se les olvide darle like a la página de Orb Network para que estén muy pendientes cuando se empiece la transmisión de nuestro programa todos los martes a las seis de la tarde. Efectivamente, bueno, pues como tú amigo o amiga que nos estás viendo lo pediste, tenemos la segunda parte con nuestro invitado Alfonso Salazar, y pues mucha gente nos dio el primer programa, se quedó picado, como decirlo así. Entonces, tenemos temas muy interesantes en esta ocasión, vamos a hablar de aviones militares con encuentros con ovnis. Exactamente, pues como ya lo mencionaste, tenemos aquí a nuestro invitado especial y porque ustedes lo pidieron, aquí está de nuevo con nosotros y gracias Alfonso por aceptar de nuevo una invitación aquí a este programa que ya es tuyo. Gracias, muy amable Héctor, Javi, gracias por la invitación. Y efectivamente, pues recibimos tanto en el correo de Héctor como en el mío, pues solicitudes para hacer la segunda parte de los ovnis, en este caso vamos a hablar de la aviación militar mundial y los encuentros con objetos voladores no identificados, que a partir de prácticamente la segunda guerra mundial se empezaron a dar con los encuentros entre los famosos Foo Fighters y aviones tanto norteamericanos, alemanes y del eje de Japón, es lo que vamos a hablar esta tarde. Gracias, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, amigos, y también pues hace rato que venimos en camino, nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos con un queridísimo amigo, Carlos Guzmán, que le mandamos un cordial saludo y pues próximamente a ver si lo tenemos por aquí como invitado para que nos presente también mucha información que también él tiene de su grupo CIFEAC. Y bueno, pues vamos a empezar. Alfonso, ¿qué nos traes? Pues mira, si empezamos a ver el material que traemos esta tarde, es una recopilación de casos. Mira, por ejemplo, esta es una revista Flying Saucer, esta es de aproximadamente 1957. En la portada podemos ver una de las primeras fotos que se tienen registro, es un bombardero B-57 Canberra. Cuando estaban haciendo las pruebas en Estados Unidos para la compra de este bombardero por parte de la Fuerza Aérea, apareció un objeto ahí en forma de platillo, el cual pues está señalado con una flecha. Ya desde ese tiempo en revistas que se dedicaban al tema, Flying Saucer, pues ya se hablaba de estos encuentros de aviones y ovnis. ¿Qué dicen los militares con respecto a esto? Porque por ahí supe que no les prohíben hablar. ¿Por qué motivo o razón? Bueno, pues son órdenes que tienen directamente de sus superiores, de no hablar pues sobre sus encuentros con objetos voladores no identificados. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver esta fotografía. Es la tripulación de un bombardero B-47, un avión que estaba realizando un vuelo de vigilancia sobre Estados Unidos, estamos hablando de julio de 1957. Esta es la tripulación, es la foto original y si podemos ver la siguiente. Este avión, esta es la fotografía, fue seguido por medio de Estados Unidos por un objeto volador no identificado, el cual era detectado por los aparatos de detección que llevaba este avión bombardero. En los años 50, este tipo de aviones volaban sobre la Unión Soviética, pero en especial este caso es famoso porque lo dio a conocer directamente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1957 y existe, como te digo, la foto de la tripulación, la foto del avión y el reporte completo. Si podemos ver el material que sigue, hoy sí trajimos ahí. Precisamente, mira, este es el documento oficial que hicieron la tripulación sobre el encuentro con este ovni luminoso sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos. La que sigue, podemos ver. ¿Todos estos documentos me imagino que los tienes a la mano? Bueno, esta documentación mucha la he logrado recuperar con intercambios con investigadores de otros países. Aquí podemos ver, por ejemplo, el reporte del proyecto Blue Book. Recordarás que este era el proyecto oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana y es precisamente de puño y letra del piloto, del comandante, dando a conocer su encuentro con este ovni allá en Estados Unidos en 1957. Mucho de este material, pues no, no está a la vista al público, ¿no? Como te digo, son pues muchos años, ya 46 años de estar juntando esta información. Ahora, por ejemplo, aquí en México, hablemos de México, tú recientemente mandaste una carta. Sí, inclusive por ahí traemos la foto. El presidente López Obrador. Sí. ¿Qué respuestas has obtenido? Pues a la fecha estamos esperando la respuesta de las solicitudes. ¿Y qué contiene esta carta? Yo solicité la misma, que me dieran a conocer todos los archivos que se tuvieran por parte de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, la PGR, sobre el encuentro, detección y recuperación de objetos voladores no identificados. En la pantalla podemos ver, por ejemplo, este avión F-106 Cadillac del aire, se le llamaba, era un caza, el supersónico y durante la crisis de los misiles en 1962, en octubre efectivamente, hubo una detección de un objeto que cruzó todo Estados Unidos, aproximadamente a 50 kilómetros de altura, a una velocidad cercana a los 8 max, estamos hablando más de 8 mil kilómetros. Y esta es la carta, precisamente el documento oficial del capitán de uno de los F-106 Delta Dar, que trataron de interceptar aquella mañana de octubre del 62, este ovni que cruzó sobre espacio aéreo de Estados Unidos, creyendo ellos que era un bombardero soviético que había invadido el espacio aéreo. Precisamente como estás comentando, en la crisis de los misiles de Cuba. Así es, eso fue durante la crisis de los misiles. Que por cierto, pues muchos de estos objetos voladores no identificados se presentan en instalaciones nucleares. Sí, así es. En este caso, pues tuvimos aún tantito de una guerra nuclear. Sí, efectivamente. Inclusive hay reportes, podemos ver la fotografía. Esta fue tomada en Alaska durante un despegue de dos F-4 Phantom y apareció ahí el platillo. O sea, como bien lo dices tú, siempre han estado vigiladas las instalaciones aéreas o nucleares de los Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, estas son fotografías. Me imagino que en los radares también aparece. Cuéntanos algo con respecto a eso. ¿Qué te dicen los controladores de vuelo? Mira, a mí inclusive me tocó ver en la pantalla de radar del Centro de Control México, estos objetos aparecen como puntos. Cuando tú ves un avión, aparece un punto, un rectángulo y en la parte de abajo el número de vuelo y las iniciales, ya sea de Aeroméxico, Mexicana, cuando volaba o Volaris, etcétera. Y estos son puntos que aparecen y viajan a una gran velocidad entre un lugar y otro de la pantalla. Nuestro amigo Enrique Córdek me comentó aquella vez que eran objetos voladores no identificados. Aquí en la pantalla estamos viendo la foto de un avión F-86 de la Fuerza Aérea de Holanda. En 1962 hubo una oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados y aproximadamente en diciembre 24, así que el día de Nochebuena, mandaron a interceptar ese F-86, aún muy parecido a este objeto que recordarás tú. ¿Adamsky? Exactamente, son los de Adamsky. Y ellos decían que no, que era una tapa de… un bote de basura, pero pues yo veo ahí ventanillas y… así es. Una tapa de boiler. Pero efectivamente existen estos objetos en forma de… pues de boiler, como dice acá nuestro amigo. Una pregunta para ti como investigador, ¿cuál ha sido la mejor evidencia que en el mundo se ha obtenido? Evidencia a nivel militar… Lo más claro, o sea, lo que es… Claro, claro. A nivel militar, pues el caso, no sé si podemos ver, más adelante viene el caso del capitán Oscar Santa María, él es un piloto… bueno, era un piloto militar porque él ya está retirado, él logró acercarse, interceptar un ovni sobre la base aérea La Joya en Perú, el 11 de abril de 1980. Para que te imagines, más o menos son del tamaño de este recipiente que tenemos aquí, el tamaño de las balas que le lanzó al ovni, le disparó 64 buses y no le hizo nada al objeto. Llegaron aproximadamente a 16 mil metros de altura e hicieron esta escaramuza de… ahora sí que detenía en ciertos momentos, el avión tenía que dar vuelta para regresar a tratar de interceptarlo y tuvo que regresar al aeropuerto de La Joya. El ovni regresó como retándolo y se quedó todavía una hora arriba de la base. Existen documentos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea Peruana… Le mandamos un cordial también un saludo a todos nuestros amigos de Perú, porque también nos estuvieron escribiendo, nos estuvieron mandando mensajes… Así es. …que seguía, seguía Alfonso Salazar y por aquí lo tenemos, ¿no? Sí, porque aquí hemos tenido oportunidad de recopilar información que en muchos países de… por ejemplo en Argentina, aquí podemos ver otro reporte, mira, de Estados Unidos cuando un piloto a 900 millas por hora, trató de interceptar un ovni sobre la costa de Nueva Jersey y ahí podemos ver la foto del avión T-33. Y como estas, pues en Estados Unidos se ha recuperado… Mira, este es el avión C-26 de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual precisamente interceptó en un vuelo en Campeche, ellos volaban para detectar aviones ilícitos y lograron videograbar con su cámara FLIR, que es la que aparece en la parte inferior donde está el escudo de la Fuerza Aérea Mexicana, ese es el ente de la cámara FLIR, el sobrevuelo y los rodearon 11 objetos voladores notificados, que son estos, mira, que aparecen ahí en pantalla. Esta foto o este video, mucha gente lo comparó con torres de petróleo. Sí, así es un capitán a quien le mandamos un saludo que, pues este, no tiene seriedad porque él decía que eran los pozos petroleros de Campeche, pero imagínate, es como si quisiéramos desde México videograbar con una cámara en infrarroja este tipo de campos que están en Querétaro, es imposible. En pantalla estamos viendo, estos son los aviones de vigilancia C-145 de la Fuerza Aérea Mexicana. Recientemente, en una plática que tuve con un oficial, precisamente del escuadrón de estos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, me comentó que tuvieron oportunidad de videograbar y encontrarse con una escuadrilla de ovnis en Laguna Salada, allá en Baja California. Y esta es más o menos una de las fotos que lograron esa tarde. Es una primicia que tenemos aquí para tu programa. Imagínate, o sea, yo no conozco a alguna persona que lance ese número de globos al espacio. Claro, y por qué, de hecho, yo tuve la oportunidad de filmar, por ahí debo de tener una filmación donde ya no tanto son globos, son como esferas metálicas. Así es. Que se mueven, tienen como inteligencia. Al fin y al cuento no sabemos qué son, porque son esferas. Sí, inclusive, no recuerdo quién fue el que grabó acá por el Estado de México, un objeto en forma de puro y de los lados salían estas esferas, precisamente, que pensamos que son naves portadoras de estos objetos más pequeños que pues sean como cámaras que pues desciende para ver qué es lo que está uno realizando, haciendo. En el aeropuerto vemos constantemente este tipo de objetos. ¿Ahí qué tenemos? Estamos viendo una fotografía que se tomó en el aeropuerto Aurora de Guatemala. Este objeto estuvo estacionado sobre la base militar, la Aurora, y mandaron, no sé si viene después, la foto de un avión A-37 de la Fuerza Aérea Guatemala que trató de interceptar precisamente este objeto volador no identificado. Ahí en nuestros amigos del máster, a ver si nos podían poner la foto. En lo que les ponen la fotografía, rápidamente le mandan saludos Luis Ángel Vallejo Morales, Gendra Cano, Rogelio González, de igual manera… Vamos a tener a Rogelio González próximamente con Buscadores de Tesoros para ir a un programa muy especial. Saludos a todos ellos. Dentro de ocho días va a estar aquí con un invitado. Igual está Beatriz Oviedo, Hernández Hernández Cano, y preguntan, ¿cuál es su opinión sobre Billy Mayer? Pues que sí, efectivamente, tuvo un contacto extraterrestre. Por ahí existe una foto entre un avión Mirage 3 de la Fuerza Aérea de Suiza tratando de interceptar un OVNI. Para mí, pues sí es creíble el caso de Billy Mayer porque hay pruebas y hay fotos. Ahorita estamos viendo en pantalla… ¿Qué piensas que son las mejores fotos, no? Sí, porque esto salió en 1975, si mal no recuerdo, en el programa de 60 Minutos de Jaime Maussan, que creó un revuelo. Ese programa se tuvo que transmitir tres veces y las filmaciones se las proporcionó Don Pedro Ferri Santa Cruz. Mira, en la pantalla estamos viendo dos aviones del tipo MiG-21 Fishbed. Es una representación artística exactamente de cómo eran los aviones. En enero de 1967, dos aviones de este tipo despegaron de la base aérea de Santa Clara en Cuba, ya que habían detectado un objeto volador no identificado que volaba desde la zona norte de Florida y cruzó sobre Cuba. Si podemos ver la foto que sigue. Y mira, exactamente fue lo que le sucedió a uno de los MiG-21. Se desintegró en vuelo cuando iban volando para tratar de interceptar este objeto volador no identificado. Se sabe que existen las grabaciones tomadas por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana desde Cayo Hueso y este… Pues eso pasó cuando iba… En persecución. Así es, iba en persecución. Pasó a un lado de ellos y casi casi lo deshace. El avión se desintegró en vuelo, es lo que dijo el piloto del otro MiG-21. ¿Qué pasó con el piloto? ¿El piloto murió entonces? Sí, el piloto desafortunadamente murió. Imagínate, si así está la foto del avión, ¿cómo habrá quedado el piloto? Esa es una representación artística de lo que sucedió. En la siguiente fotografía podemos ver el mapa, cómo están los aviones en la parte inferior, cómo trataron de interceptar el OVNI, el cual se alejó hacia Sudamérica, alcanzando una altura aproximadamente de 60 kilómetros a 8 mil kilómetros por… Perdón que te interrumpa, o sea que aunque esa información es oculta para muchos de nosotros, ellos sí, como quien dice, han tenido una lucha contra estos objetos voladores tratando de averiguar quiénes son o más bien sí lo saben, pero los atacan o… Sí, porque hay países que son muy agresivos en su espacio aéreo, no permiten que ningún tipo de objeto, avión, trate de interceptarlos. Mira, estamos viendo ahorita en pantalla la representación que se hizo de un objeto volador no identificado, el cual estaba sobre el volcán Ilimayi, esto es allá en Bolivia, si podemos ver la que sigue, y este es el tipo de avión Shukoi 22, precisamente el que estábamos hablando, de la Fuerza Aérea Peruana, que interceptó este OVNI a los mandos del capitán Óscar Santamaría, un avión de combate que prácticamente es un tanque volador. Por ejemplo, estos aviones, ¿qué avión o qué se necesita para alcanzar ese tipo de objetos? Porque me imagino que estos objetos ya tienen otro tipo de tecnología, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, este Shukoi 22, el que estábamos viendo en pantalla, es un avión de fabricación soviética, cuando todavía existía la Unión Soviética. En ese tiempo, Perú solicitó la venta de aviones F-5 como los que tiene México, y Estados Unidos no autorizó, entonces los peruanos compraron este tipo de aviones a la Unión Soviética, e inclusive se utilizaron en la guerra del Cenepa a finales de los años 90. Son aviones supersónicos que aún así volando casi 2 mil kilómetros por hora, pues no pueden alcanzar a los OVNIs. Rogelio González pregunta si has visto las naves cilíndricas. A mí me ha tocado ver objetos muy raros, mira en la que sigue, objetos muy raros estacionados, precisamente como la esfera esta del dibujo, que están estacionados sobre la Ciudad de México por horas, me ha tocado ver objetos en forma de boomerang, también me ha tocado ver las famosas esferas de apariencia metálica, y recientemente estas esferitas que parecen bombas de jabón que andan pues en varias partes, me ha tocado verlas adentro del metro, atrás del Palacio de Bellas Artes, y pues no hay una explicación de qué son, no. Esta es la representación, mira ahí está el tipo de bala, para que se den una idea de lo que le disparó el Capitán Óscar Santa María a este objeto volador no identificado y no le hizo nada, él dice que al parecer el objeto absorbiólas. Pues como comentaba es casi del tamaño de aquí de nuestro amigo extraterrestre que nos acompaña aquí, si lo pueden ver en cámaras, más o menos de este tamaño, que será como 30 centímetros. Más o menos aproximadamente. ¿Qué son para ti Salazar estos objetos volados no identificados? Porque pues existen muchas teorías, muchos dicen que vienen del futuro, otros dicen que son experimentos del Aero 51, de las grandes potencias, no sé, en general de teorías, ¿cuál para ti es la más exacta? Mira yo sí pienso que son naves tripuladas, son naves metálicas porque son detectadas por los radares de los aeropuertos, son detectadas por los radares de los aviones de combate en este caso, que estamos viendo ahorita, vamos a ver una representación del caso de Óscar Santa María, para que más o menos se den una idea del tamaño del OVNI con el avión de combate. Son en otros tipos pequeñas cámaras que mandan para estar vigilándonos y también posiblemente son naves del tiempo porque hay reportes de objetos muy parecidos que se fueron vistos, por ejemplo, hace 50 años y estamos viendo el mismo tipo de objeto. ¿Cuánto mide el avión? Ese avión mide aproximadamente 22 metros de largo y el Capitán Santa María declaró que era como un objeto en forma de lámpara con un disco plateado en la parte inferior. Pues muy interesante Salazar, tenemos por ahí más material, a ver si le pueden adelantar. Pues sí, muy interesante todo lo que nos está comentando, yo estoy muy sorprendida, debo decirles que casi casi en el tema de ufología ó ovnis no, casi no soy muy experta, pero con todo esto que estoy aprendiendo estoy impactada. Por ejemplo, el avión… Bueno, ella es más paranormal que el tema ovni. Bueno, ya después hablaremos que también en cuestión de aviones, también hablando fuera de cámaras, la verdad es que estoy muy sorprendido, ojalá y algún día pueda tener la oportunidad de ir ahí a esos aviones abandonados, donde comenta Alfonso que ha habido… Experiencias paranormales en la zona del aeropuerto. Ok, a ver, continuamos con las imágenes por ahí. A ver Alfonso Salazar, redes sociales, todo ese tipo de material en lo que vamos viendo las imágenes… Sí, aquí vemos un avión F-5, si podemos ver la que sigue también, este es un avión F-103 de la Fuerza Aérea del Brasil, el 23 de mayo de 1986, seis aviones de este tipo, tres y tres, despegaron para interceptar 21 ovnis sobre el espacio aéreo de Brasil. Fue tanta la… vamos, este caso fue tan famoso que tuvieron que salir los pilotos a hablar al día siguiente en una conferencia de prensa allá en Brasil, fue avalado por la Fuerza Aérea de que sus aviones interceptaron 21 objetos sobre el espacio aéreo brasileño. Si podemos ver la que sigue, ese es otro avión de Uruguay, del tipo Pucará, recientemente recibí un informe allá de Uruguay en el cual los pilotos de un avión de este tipo trataron de interceptar un objeto en forma de esfera muy brillante sobre la zona. Ah, pues aquí tenemos precisamente, mira, la fotografía sobre Asunción de Paraguay. Esa esfera se ve muy, muy interesante porque es como… Sí, y fue fotografiada por los pilotos de este avión. Muy verde. Pucará. En los variados intentos del ejército, donde han tratado de derribar, por decirlo así, estos objetos, ¿alguno ha caído? Sí, se tienen reportes de la caída de estos objetos. En 1948 hubo una intercepción por parte de un avión de hélice, todavía un bimotor del tipo Lighting, el cual derribó un objeto de estos sobre el parque Yellowstone allá en Estados Unidos y se tiene constancia del incidente. En China también aviones de combate chinos han derribado ovnis. Pero por lógica lo recuperan, se los lleva al gobierno y pues la gente no sabe. Así es, se le pone el sello de alto secreto y se guarda, como en la película esta de Los cazadores del arca, en alguna bodega se pierde ahí todo este material. Dígale, pues muy interesante todo esto, Salazar. Y otra vez nos quedamos. Sí, hombre, ¿no? Seguir escuchando ya. Redes sociales. Pues Alfonso Salazar, nada más que ahorita me bloquearon, yo creo que será por la información que a veces no les gustan los documentos que sacamos, pero ahí en Alfonso Salazar en Facebook me pueden buscar y ver muchísimo de este material que yo he publicado ahí en mi página. Ok, y todo. Si no, también en áreas encontrarían un proyecto de Luminati, ahí en YouTube, en redes sociales igual. Correo electrónico es ovnis10.com para cualquier pregunta, hacerse llegar a Alfonso. Pues ahí les vamos a contestar, vamos a tratar de no perder contacto, Alfonso, vamos a seguir ahora sí detrás de ti para ver qué nos traes, porque tienes muy buen material. Sí, ya son 45 años. 45 años, como dice él, y pues ya es algo fuera de lo normal, porque ya desde los 45 años tratando de resolver los casos del tema OVNI. Así es, pues con todo gusto estaremos por aquí, como dices, a ver si hablamos algo de los fantasmas y los duendes en el aeropuerto. Y pues no se les olvide, dentro de dicho día, Rogelio González estará aquí dándonos un pequeño documental sobre lo que es buscar un tesoro, incluyendo algo de lo paranormal, porque tienen mucho que ver, están unidos los dos. Igual a Fred Rivers, también nos está trayendo información, investigación, como él le dice, temas paranormales. La semana pasada estuvo en un panteón y tiene algunas fotografías donde captó algunas entidades que pues ya les estaremos mostrando y los que tienen la última palabra son ustedes, nuestro hermoso público. Efectivamente, pues aquí es un programa más de Ares Encontrando la Otra Realidad, donde pues estamos presentando, como en esta ocasión, temas del OVNI, tema paranormal, conspiraciones y buscadores de tesoros. Así que vamos a continuar presentando todo este tipo de material y si tú, amiga o amigo que nos estás viendo en estos momentos, te interesa ser investigador e ir al lugar de los hechos, contáctanos, contacta a Miguel Mendoza para que nos acompañes en las próximas investigaciones de campo. No nada más se trata de estar aquí detrás de un escritorio. También nosotros vamos al lugar de los hechos para comprobar la existencia del tema OVNI y tema paranormal. Exactamente. Pues muchas gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Gracias, Abby. Gracias, Héctor, por la invitación. Y un saludo a todas las personas que nos ven. Un saludo a todos los investigadores de Área 51, Proyecto Illuminati. Y también un saludo allá a Johanan Díaz, que próximamente también va a estar con nosotros, gran investigador allí, que hoy está creo que en Tijuana, y todos los investigadores de Área 51, Proyecto Illuminati. Y nos vemos en la próxima. Su servido de siempre, Héctor Fuente Reyes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!